El embarazo de Zaira Gutiérrez se ha convertido en una de las noticias más comentadas del momento. La hija de Guti y Arancha de Benito espera junto a Miki Mejías a un niño, tal y como ha revelado Sálvame. Según el programa, Guti habría invitado a Zaira y a Miki a abandonar el piso de su propiedad tras la noticia de su embarazo, algo que Romina Belusio, mujer de Guti, ha desmentido. La presentadora y modelo argentina se pone a disposición de Zaira para todo lo que necesite. Con una gran sonrisa se ha pronunciado sobre el hecho de que Guti se convertirá en abuelo a los 46 años. Zaira, de 22 años, está de 17 semanas y ha pensado en Noa como nombre para su hijo.